hola gente que tal bienvenidos al mayor espectáculo del mundo estamos en atlantis otro día más vamos a seguir que tenemos cositas que hacer bueno lo primero a ver he hecho algunas cositas solamente te dormir vale no sé para qué pero bueno vamos a dormir y qué más bueno aquí he pescado un poquito de pescado tengo aquí un pez globo no me vale nada ahora mismo así que esto hasta que no tenga cojones yo tengo la lengua de madera hasta que no tenga la mesa de encantamientos hay de pociones no podemos hacer nada vamos a coger esto vale como veis se ha agrandado esto un poquito también ya tenemos suficiente yo creo que no sé si podremos hacer hoy la mesa de encantamientos vale no hay nadie por aquí aquí está esto vamos a recoger esto vale pues aquí tenemos patatas vale no sé el por qué todavía no he visto cómo me ha salido pero bueno da igual a mojado salió de algún zombi o algo y lo tenía ya en el inventario o algo no creo que las vacas den eso pero bueno no pasa nada pero menos para normales vale vamos a darle de comer bueno tenemos varias cosas ya que hemos cumplido ahora a la leo las leo están por aquí por ejemplo mata 10 zombies esto lo estaba viendo el vídeo anterior lo estaba viendo todos los enemigos que estuve matando a muñetazos vale vale el de zombies ya está hecho ya hemos matado 10 bueno matemos más esqueletos tengo 9 me falta uno de araña 5 y de endermas tengo 2 así que no está mal lo encuentra esmeraldas también lo encontré en el capitán anterior y bueno ya está más o menos luego lo que me gustaría a mí hacer hoy es construir una granja de patatas como ya tenemos patatas nos va a venir bastante bien y luego hay otra cosa grande que pone mata 10 bebés con los puños no estoy muy seguro si son los bebés zombies o estos bebés pero yo como soy un sádico voy a mandar a estos bebés vale vamos a ver de comer a los poñuelos tú qué no quieres enamorarte venga ahí tú no un lío ahora venga pollito vamos a tirar esto aquí nada bueno pues eso voy a intentar hacer la mesa de encantamientos no sé si tendrás quien te va a hacerlo de papel vamos a probar porque tenemos a ver si tenemos piel piel para hacer un libro dos son tres voy a matar a una vaca está decidido a ver donde entro no me acuerdo donde estaba la mesa salir vale ¿quienes quieres sacrificar a la mesa? tú vale lo de los 10 bebés es que me quiero esperar un poco mi piel no me ha dado tío vale dos tenemos para un libro que necesitamos un montón más para hacer salterías pero bueno en este momento está bien vale vamos a coger la piel la piel aquí son tres vamos a hacer papel perfecto tres de papel hacemos un libro me parece a mi que era así o no eran tres de papel ah vale si 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 vale pues entonces esto puede cambiar la cosa porque si te dan vale es mucho mejor ahora para hacer libros vale es que yo me creía que era al revés yo me creía que era tres de cuero y uno de papel pero no es mucho mejor así vale vale nada no me hagas caso que estoy todo loco vale vamos a cogernos el diamante que más la obsidiana la obsidiana la obsidiana perfecto y que más que más que más son cuatro yo creo que ya está ¿no? esto aquí y esto aquí hostia como era tío a ver a ver como era la mesa de encantamientos hostia no me acuerdo hierro vale chicos espero el momento que ahora no me acuerdo como se hacía vuelvo en un momento vale gente es que soy imbécil de obsidiana me falta uno bueno espérate no me falta ninguno no vale lo que me falta es un diamante que idiota tío que gilio vale lo que me falta es un diamante joder pues es una putadilla eh porque ahora a ver donde encontramos diamante a ver el libro bueno tengo que hacer un vale no tengo más madera no me jodas tío aquí vale esto vale vamos a hacer un cofre tío porque ya no me caben las cosas a ver lerdo esto aquí hola como me jodió el diamante tío vale cuatro son esto así y esto vale donde puedo poner el cofre aquí mismo como de momento lo pondremos aquí espera vamos a coger esto vamos a coger la auxiliana vamos a hacer esto así vale para acordarnos de como se hacía vale el cráster esto me pongo aquí voy a cocinar esta carne de aquí y nada tendremos que buscar joder no era mi intención ir a buscar diamante yo me creía que tenía una cosa que quiero hacer quiero hacer esto de aquí pero con patatas así que vamos a agrandar un poquito cuánto hay de uno dos tres cuatro cinco uno dos a ver uno dos tres cuatro y uno más y el ratón se ha vuelto loco y cinco uno dos tres cuatro y cinco perfecto vale tengo que agrandar todo esto porque quiero cultivar las patatas venga esto en un momentito que no tardamos nada en hacerlo no no cuesta nada ojalá que putada lo de la mesa de encantamientos me ha jodido mucho porque tengo 30 niveles y al final me van a matar yendo a por el maldito diamante y se me van a perder los 30 niveles aunque bueno tampoco lo podemos usar porque necesitamos librerías pero bueno es una putada bueno claro me lo gasté con el pico de diamante que tontano vale oye me está quedando chulo todo esto eh tío ahí debajo de bajo tierra y todo ala me ha roto eso a la hostia vale lo que tenemos que seguir es criando animales al saco vale lo que sí que no entiendo es la seta que estuvimos plantando allí no sé por qué no crece sabe que en forma de gigante sí me crecen setas alrededor pero no me crecen como en forma de gigante no sé cómo hacer lo tengo todo oscuro y todo ya lo habéis visto a ver a ver ya por aquí no veis no crece tío veis me crece por alrededor pero no me crecen más no lo entiendo vale eh vale espérate que estoy pensando yo esto así losas me parece a mí que tengo bastante losas me parece a mí que me he pasado y todo de losas vale esto lo tengo que iluminar que está muy oscuro también a ver esto aquí y esto aquí vale pues ponemos esto así era uno dos vale aquí aquí y aquí perfecto vale queda guay me gusta me gusta vale vamos a hacer aquí el agujerito para poner la tierra y el agua lo que hago así no sé pongo las losas porque me gusta más así no es más por estética que por porque tampoco es que ayuden mucho pero bueno es estética vale ahora el problema es que no puedo salir no pasa nada pongo esto vale bonita y ahora vamos a por el cubo de agua no lo tengo no encima no por supuesto no lo tengo vale a ver cubo 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 oye yo tenía un cubo ¿dónde está? oye yo tenía el cubo tío ¿en serio? cojones no me jodas que me tengo que hacer ahora uno tío no tengo aquí ¿no? no tío hostia que cosa más rara en serio me pasan unas cosas más raras vale vamos a a espera un momento tengo ¿cuánta madera tengo? es que tengo muy poca madera tío es que tengo que quiero poner las ovejas ya aunque no valgan para mucho porque no dan comida dan solo lana pero vale soy un poquito gilipollas porque podría haber cogido la para hacer los cultivos tío vale voy a perdonarme pero estoy un poquito ocupado aquí está la azada coño vale está vamos para abajo vamos para abajo vale agua aguita rica vale perfecto ahora el problema que las patatas todavía no han crecido así que me voy a esperar porque no las voy a quitar ahora me voy a esperar que crezcan si tendré no es si dos podría plantar uno aquí no podría plantar pues dos ¿sabéis? lo que podría hacer es vale lo que podría hacer es a ver no y plantar aquí esto de momento vale que vaya creciendo ahí de momento y ya está nada más vamos a comeros un pescaete y a ver como van los pollos perfecto van a tope quiero coger ese huevo vale dame huevo vale pues ya está una cosa más tenemos la granja de patatas que bueno solo tenemos que estar esperando a que crezca la patata pero bueno ya está vale y ahora esto ya no sé qué hacer voy a coger esto vale esto aquí perfecto me he caído perfecto esto sí que yo no lo entiendo esto no lo entiendo pero bueno no pasa nada vale chicos he tenido que cortar un momento porque he tenido un problemilla pero nada ya estamos aquí otra vez y bueno a ver qué tenía que hacer esto me lo llevo joder la de mierda que tengo en el inventario no es ni normal vale y esto vale pues ya está ¿no? ahora hay que crezcan las patatas y ya está vale a ver si las puedo criar otra vez perfecto hay una me parece que tiene que quedar ahí está se ha quedado una enamorada pero bueno no hay ningún problema a ver vamos a ir vamos a tener que ir a por madera mucha madera bueno tengo esto no sé si tiene bastante ¿dónde está? 18 ¿para cuánto me da? no esto no esto no casi la lío vale 30 1 2 4 6 vale vamos a hacer esto de momento porque quiero ya poner las ovejas espérate las voy a coger a ver que tenemos cerdos ovejas aunque bueno me interesaría más si os digo la verdad los cerdos vamos a poner los cerdos mejor no pues los cerdos van con zanahoria las ovejas venga y zanahoria ahora mismo no tenemos hasta que cuando la tengamos ya la vamos a ver aquí ha tenido un huevo lo que voy a coger vale tenemos 8 1 2 3 4 5 5 6 lo voy a juntar aquí vale 1 2 3 4 vale tenemos justo perfecto me faltan las puertas es lo que estaba yo mirando me faltaban las puertas vale vale lo que pasa es que más madera no tengo vamos a coger esta que la he puesto aquí porque mira porque me ha dado por ponerla vale a ver esto aquí vamos a hacer esto así y esto así perfecto no me cabe nada más vamos a tirar esto vale 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 vamos muy bien en el mapa tío espera un momento voy a mirar un momento el teléfono me parece otro huevo dejarlo hija de vale puedes entrar por favor entra entra Manuela Manuela entra no vas a morir lo siento mucho pero vas a tener que morir vale vamos a poner las ovejas venga ovejitas una y dos perfecto ¿tú que vas a morir o no? pollo de mierda ¿dónde está el chaval? ¿dónde está el pollo? ah míralo que cabrón muere maldito perro del infierno putos pollos esto lo tiro vale perfecto las patatas ah mira que es que las patatas veis ahora me dan dos que no me caben dos aquí vamos a plantar esto y las patatas ¿dónde están? aquí las voy a poner aquí perfecto tenemos ya la granja de patatas ya puedo tachar las patatas perfecto perfecto perfectísimo me apoyos darlo todo anda darlo todo esto aquí ya que sale algún pollo más no hemos tirado suerte vale pues como veis ya tenemos las ovejas también otra cosa que podemos tachar ah mira salió ya salió ya perfecto perfecto me está encantando me está encantando la maldita serie esta vale lo que necesitamos ahora es buscar diamante es lo único que me falta el diamante tío tengo un montón de piedra también vamos a hacernos un tengo el pico este de diamante no sé si cogerlo porque si me gasta de hierro tengo bastante me hacen unos picos de hierro vale vamos a hacernos yo creo que con dos de momento tenemos bastante uno y dos vale pollo aquí que más que más que más que más esto lo voy a dejar todo aquí vale lo dejo dejo todo esto porque seguramente alguna vez me servirá de algo pero bueno tampoco es que me interese mucho tanta piedra pero bueno vamos a pero bueno ya lo he repetido ya tres veces pero bueno bueno vamos a ir a la mina a picar un poquito aquí tenemos suerte encontramos diamante pero bueno no nos queda tampoco mucho tiempo ya a ver y bueno podemos ya ir picando y seguramente fuera de cámara seguiré picando pero necesitamos diamante urgente ahí he visto hierro que nunca lo pico a ver no hay nadie no hay enemigos no está todo bien vale nos vamos a ir por aquí yo que sé ¿por qué? porque me ha dado por ahí vale hierro vamos a cogerlo el hierro siempre viene bastante bien con esto aquí vale aquí que hay ah no me queda que era una mina tío vale vamos a poner eso aquí que no veo nada tío a ver vale vale nada vale vamos a seguir a ver si joder con la maldita grava coño joder venga fuera maldita grava fuera tú también vale el pico se me rompe vale otra vez la gravilla de los cuyón vale vale se me ha roto ah vale digo yo había hecho dos si si hoy no me hagas caso que estoy súper adontado hoy estoy muy adontado no sé por qué me habré levantado con el pie izquierdo por favor dame diamante tío dame uno solo uno 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 dame uno y ya está tío si hiciéramos la mesa de encantamientos me podría encantar aunque sea bajo nivel vale todo lo que tengo bueno no mejor que no me podría esperar un poquito porque es que voy a perder todos los niveles de tonterías voy a ver lo que hago tío no lo sé vale en teoría estamos a 11 altura 11 ¿verdad? no estamos a 14 ¿y cómo que estamos a 14? yo no lo hice a 11 bueno tenemos que bajar vamos a bajar un poquito vale 12 y ahora 11 por aquí vale reston la reston de momento tampoco la voy a coger de momento no la necesito para mucho así que ya la cogeré yo cuando la necesite ya la cogeré una mina una mina no me iría nada mal en estas minas de de las hechas ya las que están hechas no me iría mal escucho el agua bueno chicos es que no puedo hacer otra cosa ya sabéis que el diamante sale porque sale aleatoriamente y ya sé que se os hace bastante aburrido que yo haga esto pero es que es obligatorio necesito el diamante y la única forma de encontrar el diamante es así escucho un esqueleto por ahí a ver ah no 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 es que escucho un esqueleto tío vale aquí hay hierro que de momento no lo voy a coger quiero diamante diamante tío dame uno solo dame uno tío uno y estaremos felices reston me cago en la reston un diamante diamante mamón oh diamante 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 escucho el maldito esqueleto tío no sé dónde puede estar vale vamos a mirar a ver si no hay lava por alrededor vale solo uno ah no hay más hay más vale wow menos mal tío pues mira vamos antes de acabar voy a hacer la mesa de encantamientos vale a ver vale perfecto vamos a picarlo uno no sé si dejarlo esto eh me parece a mí que lo voy a dejar solo necesito uno para hacer la mesa de encantamientos claro si pudiera encantar bueno no es que lo voy a necesitar claro es que yo voy pensando voy pensando yo solo claro vale y esto sería para la mesa de encantamientos pero claro tengo un pico de diamante hostia si tuviera suerte ahora que lo pienso si tuviera suerte me tocara fortuna aunque sea uno a lo mejor voy a dejarlo hasta aquí voy a hacer la mesa de encantamientos venga vámonos vamos a hacer la mesa de encantamientos que cojones antes de acabar lo vamos a hacer me pica la cabeza tío que voy a tener pulgas venga corre corre mamonazo wow menos mal tío que hemos encontrado chaval vale vámonos para arriba hacemos la mesa y nos dejaremos salir ya vale así joder y no arreglo esto eh tengo que arreglarlo y no lo arreglo tío vale perfecto por aquí por aquí que bien tío al final vamos a acabar bien el el capítulo lo vamos a acabar bien vale vale ¿dónde podría poner la mesa de encantamientos? la podría hacer la podría hacer aquí ¿sabéis? podría hacer aquí una puertita vamos a esto así solo que me quepan las estanterías y ya está nada más vale vale por ejemplo yo entraría aquí y estaría la mesa aquí la mesa aquí y las estanterías tienen que estar a dos yo creo que hasta me he pasado de todo me parece a ver a ver a ver vale a ver vamos a mirar bien aquí estaría la mesa ¿vale? aquí y esto de aquí estaría lleno de estanterías estaría lleno de estanterías a una altura de dos puede ser yo creo que sí que con dos tenemos bastante vale 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 vamos a ver si lo quiero hacer luego estanterías de tres ya las haré pero bueno un momento un momento vale cogemos esto esto y el libro hacemos esto que suerte he tenido al final de encontrar el diamante en el último momento perfecto tenemos la mesa de encantamientos vale vale los encantamientos estará aquí perfecto a ver si podemos hacer algo con la espada ¿qué hago? me arriesgo 5 a ver Mira, golpeo. Bueno, está bien, ¿no? Bastante bien. Vale, y ahora lo único que tengo que hacer es hacer estanterías. Estos pollos. Eh, mamón, no te escapes. Vale, pues ya tenemos la mesa de encantamiento. A ver cómo va esto. Vamos a hacer... Ay, mierda, me he cargado algo. Me he cargado algo que no me tenía que cargar. Vale, 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 vale. Guau, vamos genial, eh. Genial, tío. Vamos a crear los animales otra vez. Vale, los pollos. Vale. Y me falta uno, pero bueno, no me voy a dar. Vale, y me interesan más las vacas que las ovejas. Tampoco ahora mismo me interesan muchas las ovejas. Porque tampoco ahora mismo. Tiro. Y este pollo quiere salir, el cabrón. Pero no lo voy a dejar. Quita pollete. Vale, quita. Quita. Quita, hostias. Quita, pollo de mierda. Verás la leche que te voy a pegar, tío. Te voy a dar una colleja. Toma, coño. Y sigue ahí. Quita, hostias. Puella de mierda. Ala. Esto va por tu lado. Vale. Pues ya está, chicos. Ya tenemos la mesa de encantamientos. Las ovejas. Tenemos la granja de patatas. Que está ahí, que no sé si ha crecido ya la patata. No, todavía no ha crecido. Y, bueno, hemos encontrado diamantes. Menos mal. Menos mal. Y esto de aquí, que no crece, hay un creeper, cabrón. Que me da mucho miedo el creeper, eh. No, 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 no. No, 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 no. Es que me da mucho miedo el creeper, cabrón. ¿Qué? No, 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 no. Creeper? Creeper? Ush. Verás, tío, me la va a liar, colega Y el arco Vale, sabes lo que te digo Que voy a pasar de él Yo creo que es lo mejor Porque me la va a liar Y me va a destruir todo esto Coño, pues lo que cuesta hacer todo eso Vale A ver Vamos a hacer esto así Ya se me está alargando el vídeo Más de lo que tenía Esto así Vale, tenemos para tres Yo creo Hostia, no tengo madera Porque cuando necesito algo, no tengo En serio Vale, bueno, tenemos tres libros Está bien Lo que necesito es madera Para hacer estanterías Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí Está bien No está mal lo que hemos hecho hoy Espero que os haya gustado Le dais a like Favoritos Comentáis Y a la gente Hasta el próximo capítulo Voy a comer pescado Adiós 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 Gracias.